Capítulo 8, escena 23, plano 1, toma 1. Ya estamos en nuestra tercera temporada, contando y homenajeando la historia y la vida de una pintora grandiosa, con una historia y un nivel de vida y de desfachatez y de amor por el arte, que siento que es lo que al final me gustaría que todo el mundo pudiera tener y con lo que se pudiera quedar, y es esa pasión por lo que uno quiere. Es un reto grandísimo durante un día pasar de diferentes épocas, digamos que un poco el ritmo también de la grabación, pues es rápido, entonces implica que yo como actriz también me ponga en ese límite para poder crear. Es un honor que después de esta EMA, que interpreto yo, venga una grandísima actriz, que es Laura García. De verdad que ya con eso ya yo siento que lo que hice lo puedo pasar a una de las mejores actrices de Colombia y seguro ella va a cerrar a EMA y la va a querer tanto como yo la quise durante estas dos temporadas. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.